El presidente estadounidense, Donald Trump, notificó ayer formalmente al Congreso su intención de firmar un acuerdo comercial con México en los próximos 90 días, al que se podría sumar Canadá si lo desea y con quien retomará las conversaciones la próxima semana. Hoy el presidente informó al Congreso de su intención de firmar un acuerdo con México y Canadá, si lo desea, a partir de 90 días. Es el acuerdo más avanzado y con mayores estándares comerciales en el mundo, indicó el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Ligtiser, en un comunicado. Tras una semana de intensas negociaciones con la ministra canadiense, Tristia Freeland, en las que se lograron algunos avances pero que no fueron suficientes para sellar el pacto, ambas partes se volverán a reunir en Washington. Las conversaciones fueron constructivas e hicimos progresos, punto punto punto, nuestro equipo se verá con la ministra Freeland y sus colegas el miércoles de la próxima semana, informó Ligtiser. El lunes, Trump anunció de manera inesperada que había llegado a un acuerdo con México y afirmó que Canadá podía asomarse o negociar un pacto comercial por separado. El magnate marcó como plazo final este jueves, de modo que el Congreso pueda revisarlo como exige la legislación, y para que haya margen de maniobra para que sea ratificado por el presidente mexicano saliente, Enrique Peña Nieto, quien deja el cargo el 1 de diciembre. El objetivo es reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, en vigor desde 1994 entre los tres países, y que actualmente engloba más de un billón de dólares anuales en intercambios. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, FRE, informó que México seguirá impulsando un acuerdo en el que participe Canadá y abonará de manera favorable en los acuerdos trilaterales. La notificación enviada por Estados Unidos representa un paso adelante en la formalización de los acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos en relación al TICAN, aseguró la Cancillería. El gobierno de México continuará dando seguimiento puntual a la negociación entre ambos países, detalló. Mirada positiva Alicia Freeland destacó ayer que los progresos realizados en las negociaciones sobre el nuevo TICAN y la buena fe mostrada por Estados Unidos, le dan confianza para pensar que un acuerdo provechoso para las tres partes es posible. «Aún no lo hemos logrado, pero podemos alcanzar un acuerdo con ganancias para las tres partes», dijo Tistia Freeland en una rueda de prensa en la embajada canadiense en Washington, al término de una semana de conversaciones con el equipo negociador estadounidense. La ministra canadiense destacó la buena fe y voluntad mostrada en la mesa de negociación por el equipo liderado por LICTISER, y los progresos desarrollados durante las reuniones. «Retomaremos el diálogo el próximo miércoles», agregó. Asimismo, indicó que el acuerdo alcanzado hace cuatro días entre Estados Unidos y México en el sector automotriz había acercado notablemente las posturas para conseguir un compromiso sobre el TICAN.